Es como si el mundo se acaba de bailar, es como si todo termina de bailar, bailar. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando suci... Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando suci... Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando suci... Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando suci... Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando suci... Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando suci... Si el mundo se acaba de bailar, es como si todo termina de bailar, bailar. No se desplaza, es una locura, pero poca calentura Y cuando suicidó No se desplaza, es una locura, pero poca calentura Y cuando suicidó No se desplaza No se desplaza